Autoridades de Zapopan entregaron la rehabilitación de calles en la Colonia Nuevo México. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Fran Yesade, encabezó la entrega de rehabilitación de 1,184 metros de vialidades con concreto hidráulico en la Colonia Nuevo México, específicamente en las calles Tuxpan y Atotonilco, que conectan con la avenida Base Aérea y Juan Gil Preciado. Al respecto, escuchamos al primer Edil Zapopano, quien hace hincapié en que las calles ya no entrarán dentro del presupuesto participativo. Estamos inaugurando la calle Tuxpan, la calle Atotonilco, pero vienen todavía muchas cosas más. Llegamos a un acuerdo bien interesante. Hoy el presupuesto participativo ya no vamos a incluir las calles. Las calles nos tocan al municipio y la gente va a escoger lugares donde podamos recuperar los espacios como son los parques, unidades deportivas, centros culturales, y todo esto va a ayudar al tejido social que tanto necesitamos. Las calles mencionadas fueron intervenidas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes. Estas acciones forman parte de un conjunto de 180 obras en proceso, buscando aumentar la plusvalía y revitalizar los espacios públicos. Compartimos también impresiones con vecinos de esta Colonia Nuevo México. Fue abandonada por bastantes, vamos a decir, sexenios. Había terracería, había empedrado, había partes de pavimento, o llancos, pero afortunadamente hoy se concluyó. Bueno, hace tiempo se concluyó, pero hoy fue la inauguración y muy buena hora. En la calle Tuxpan se renovaron 320 metros cuadrados con concreto hidráulico y se instalaron volardos, iluminación eficiente, señalética horizontal y vertical, y la construcción de banquetas con accesibilidad universal. Mientras que en la calle Totonilco se implementaron las mismas mejoras en una longitud de 864 metros. Para Imagen, Charlie Sauceno.